Estuvimos visitando la Feria Este Arte que se realiza por novena, es la novena edición que se realiza en Punta del Este. Recordemos que el año pasado se hizo en el Centro de Convenciones. Este año se fueron a José Ignacio en un lugar muy, muy lindo. Nosotros estuvimos conversando con la directora y con una de las coleccionistas que se presentaron allí. Es una feria que recibe unos cuadros maravillosos. Hay galerías de todas partes del mundo, también de Uruguay, por supuesto. Así que si a ustedes les parece, compartimos la nota con Laura Bardier, que es la directora de la Feria Este Arte, y Daniela Cusó, que es coleccionista y también tiene una galería de arte. Y se vino a José Ignacio. Sí, la verdad que estamos súper contentos. Este año abrimos ayer, ayer fue la inauguración por invitación. Hoy estamos abiertos al público, hoy, mañana y pasado, nada más. Solo tres días para el público. Estamos abiertos de 5 y media a 10 y media de la noche en el Pavilion Vic de José Ignacio. Tenemos que agradecer, tengo que agradecer primero que nada al Vic Retreats, a la Susana, a todos los hoteles Vic que nos han apoyado desde el principio en esta nueva propuesta. Cambiamos las fechas, normalmente serán la primera semana, esta vez estamos la segunda semana de enero, un poco para también seguir con la misma fuerza, pero también darle a la gente un poco de respiro, todas las cosas que hay en Punta del Este. Y después cambiamos el formato, cambiamos la ubicación y al cambiar la ubicación cambiamos el formato. Todas las galerías tenemos una selección aún más fuerte de galerías, 15 galerías nacionales e internacionales. Tenemos aquí, por ejemplo, a Ricardo Zielinski de Barcelona, que ya hace muchos años que nos acompaña, que tiene un proyecto estupendo, unos artistas súper lindos y muy interesantes, también muy accesibles para el público. Después tenemos acá a Galería Sur, la Galería Sur que es la Galería Histórica de Uruguay, que nos acompaña desde siempre. Nueva edición es Galería Ben Signor. Después tenemos Reginar Collections, que tiene obras de Fontana, de André Cadere, de Marx Ernst, digamos, artistas importantes modernos. Después vamos a tener un programa de charlas súper interesante, que de conversaciones ahora en este momento está sucediendo la charla que se llama Centros de Arte en Lugares Inesperados. Son dos curadoras, dos directoras de instituciones. Una es Jenny Moore, que viene de Estados Unidos, fue la directora de la Chinati Foundation en Texas, y vino especialmente para este arte y está conversando con Verónica Flon, que es de la Fundación Ama Moedo. Luego vamos a tener una charla conmigo y Cecilia Alemani, que fue la curadora de la Bienal de Venecia, la última que acababa de terminar, la mujer del momento, la curadora más importante del mundo hoy en día. Bien, hay 15 galerías y ¿cuántos cuadros? Y más o menos casi 200, 200 obras. ¿Qué están a la venta, Laura? Todo está a la venta correctamente y tienen varios precios accesibles, digamos, no necesita uno ser súper, digamos, tener mucho dinero para comprar obras, hay obras muy accesibles. Por ejemplo, el proyecto que tenemos acá, que se ve atrás mío, es un proyecto que se llama Artbag, que está trabajando con NFTs, con NFTs, y es súper interesante. Invito a todo el público que venga y conozca un poco más, porque han hecho un proyecto con Edgar Gómez Jiménez, un artista muy reconocido, muy consagrado en Argentina, que hizo un proyecto de piezas digitales súper accesibles, que es muy divertido y muy interesante. ¿Qué valoración hace esa? Se necesita un poco de perseverancia, pero la verdad que contento, porque se ven los resultados, se ve cómo el público aprecia, los artistas aprecian. Nosotros hicimos una cosa también que creo que es muy importante, las cuatro curadoras invitadas internacionales que trajimos, Cecilia Alemani, Joana Warza, Janie Moore y Bárbara London, que fue la curadora del MoMA por 30 años. Le presentamos 100 artistas uruguayos y ellas eligieron. Y hoy de tarde se encontraron con más de 40 artistas uruguayos para hacer visitas y conocer el trabajo de ellos. Y eso creo que va a tener mucha repercusión en el arte uruguayo en el futuro. ¿Qué es lo que presenta tu galería aquí? Contame. Yo presento obras del siglo XX y también artistas contemporáneos que me gustan mucho, así como Luca Benítez, una artista francesa, artistas de Uruguay. Y bueno, me interesa el surrealismo, pero me interesan otras cosas. Me interesan los monócromos, los movimientos del siglo XX. Y por eso he traído cosas como Fontana, que me gustan mucho, pero también he traído un Modigliani, porque me gusta traer una obra clásica, para que todos los artistas contemporáneos ven también el siglo XX, porque de dónde viene el arte, ¿sabes? Y bueno, este año había escogido el tema de oro y azul. Y por eso hay un conjunto de obras que son, hay un poco de azul, un poco de oro. Hace siete años que venís a Punta del Este. ¿Cuál es tu opinión al respecto del público que viene a ver el arte a las galerías? Bueno, el público me parece interesado más y más, porque es difícil para un público que está de vacaciones venir en una feria y comprar, pero yo pienso que se interesan, que están interesados, y que es siempre muy importante llevar arte, porque para mí el arte da algo al alma. Es la belleza que es muy importante en este mundo y el arte puede llevar esto, ¿sabes? De nada.